Hola, en esta receta vamos a preparar camotes del cerro con blanquillos, se puede preparar con huevos, se puede preparar de muchas formas, esta vez decidí tener un desayuno con camotes del cerro, mucha proteína, cebollas, le voy a poner un poquito de chiles picados para el sabor rico. Y tengo aquí las claras de huevo ya preparadas, entonces voy a terminar de evanar estos camotes, les pude haber quitado la cáscara y que terminen así, pero decidimos no pelarlos, esta vez. Y ya es un proceso rápido, salen muy sabrosos. Entonces, eso ya está listo, preparo esto, yo uso canola, aceite de canola, es más nutritivo. Voy a acitronar un poquito la cebolla, no mucho, no voy a dejar que se acitrone totalmente, porque el camote es un poco durito para cocinar. Al mismo tiempo que se acitrona la cebolla a un lado, voy a añadir el camote y dejarlo cocinar un momento. Continuamos cocinando los camotes del cerro. Lo primero es, les voy a mostrar, miren, si ustedes miran, este blanco, este color blanco es un poco más sólido. Y cuando ya están empezando, cuando ya están, están suavecitos, el color cambia un poco, se hace cristalino. Y no se tarda mucho en cocinar, entonces nada más se revuelve, ya está. No queremos que la cebolla se queme o se pase de sazón, entonces para mí ahorita este está perfecto, porque los camotes se van a terminar cocinando con el blanquillo. Le agregamos el blanquillo, el huevo, como gusten decirle, como si fuera una torta. Le añadimos un poco de sal, no mucha. Son como si fueran papas, lo pueden usar, cocinarlo como si fueran papas. Es mejor porque no tiene todo el almidón que contiene la papa para, que se supone que no es bueno para uno. Es mucho mejor. Ya está, como miran, ya está todo rico. Entonces, listo para servirse. Y un poco de frijoles refritos con chilito, como ustedes miran, ahí se le mira el chilito. Entonces, vamos a comer eso, con un vaso de jugo. Salud.